A un viejo que pasaba por la calle, una niña bonita y de gracioso talle, de tu nuevo faldón de la alegría, diciéndole, Señor, por vida suya, que usted me instruya de las nuevas que aquí me participa, una tía que tengo en Arequipa. Los ojos, un ave barrio ante los ojos, el sobrecontempló, rompió la oblea, la revista quitó de los borrones, examinó la sierma, lima, o sea, se estació media hora en los renglones, ya de a cortar, cansada. ¿Qué me dices, señor? Dijo la bella, y el viejo echó a llorar, diciendo, ¡No, a nasir, feliz! ¡No, madre! Asustada la joven del acceso, del llanto del anciano, le preguntó, ¿Quizás murió mi hermana? ¡Y el viejo responció la! ¡Está enferma mi madre! ¡Todavía! ¡Catía! ¡No puede repetir! ¡Me corto! ¡Nervo y todo! ¡Este era loco! ¿Qué ha sucedido pues? ¡Por santerapia! ¡Que tú no sabes! ¡No puedo! ¡Fuertes aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!